Es más información, seguimos compartiendo la propuesta informativa esta mañana de Paraguay TV. Presencia del presidente del Banco Central del Paraguay. Un lujo para nosotros, don Carlos Fernández Balovinos. Buenos días, gracias por compartir con nosotros. Buenos días a vos y a todo tu tela audiencia. Excelente. Usted estuvo recientemente presidente en materia como representante del Paraguay en el foro internacional que se llevó en Colombia. Fue una expectativa realmente relevante. No solamente la política macroeconómica, como usted decía, sino los nuevos temas que tienen que ver con el futuro de la economía. La banca central también. Sí, la verdad que este foro económico mundial es muy interesante desde el punto de vista que se toman temas que no son los típicos que un macroeconomista lo hace como política fiscal, política monetaria o tipo de cambio, que también se toca en algunos paneles. Pero, por ejemplo, a mí me tocó participar en dos temas muy interesantes. Uno relacionado a lo que se llama la cuarta revolución industrial y otro un poco más conocido y relacionado a transparencia y combate a la corrupción. Bueno, hablamos de dos temas nuevos, frescos, digamos, dentro de lo que es la política económica, ¿no? Sí, así mismo. Este tema de cuarta revolución industrial fue un tema que se puso justamente en el foro económico mundial de Davos a comienzos de este año. Se refiere básicamente a todo esto que es robótica, la interconectividad que tenemos a través del Internet, inclusive la biotecnología o una combinación de todas estas cosas y cómo eso va afectando, digamos, al sector empleo, a la gente común, cómo va afectando al gobierno que tiene que regular estas actividades o también a las empresas que deberían subirse a este carro porque si no tienen la posibilidad de perderse esta revolución industrial y perder competitividad en el mundo. Los bancos financieros, las transacciones son prácticamente ya casi un alto porcentaje online. Muchísimas cosas son digitales en este momento. Justamente Uber que levanta grandes debates en los países donde viene es una aplicación que te permite llamar un taxi, digamos, sin que sea un taxi oficial, de aquellos amarillos, del color que sea, ese es uno. Una de las aplicaciones de la cuarta revolución industrial. Hoy esta mañana estaba leyendo que en Brasil ese mismo sistema de Uber se usa para los aviones. Entonces la gente directamente alquila los aviones y los lleva de un lado a otro. Son gente del sector privado. Y así como eso, hay millones de aplicaciones, digamos, Amazon, por ejemplo, donde se compra una enorme cantidad de libros, pero no existe una tienda Amazon, pero te provee todos los libros. Bueno, todo ese uso del Internet y cómo las diferentes empresas van a ir explotando la conectividad que te permite es algo que se discutió mucho allá en el Foro Económico Mundial. Presidente, ¿cómo está Paraguay en relación a esta cuarta revolución industrial que se viene dando, pero es la revolución en Internet de las transacciones comerciales y del mundo de los negocios? En algunas cuestiones estamos muy bien. Justamente les llamó mucho la atención algunos casos que yo presenté. El caso, por ejemplo, de la soja que me habían permitido a mí ver una especie de robot automatizado que agarra con un brazo un pedazo de tierra, lo analiza y dependiendo de qué salga de ese análisis, colocaba el fertilizante en la tierra en parcelas más pequeñas y eso iba moviéndose automáticamente a través de GPS o también, por ejemplo, el hecho de que el trigo somos el único país subtropical productor y exportador de trigo, cuando que trigo es para un país templado. En realidad no somos subtropical, sino somos bastante calurosos. Y bueno, son esas cuestiones de biotecnología las que realmente llamaba la atención. Como yo decía ya, en un pedazo de carne que se exporta, hay una cantidad de biotecnología bajo la forma de genética. Increíble, casi como el de cualquier maquinario, de cualquier computadora. Entonces, estas son las cuestiones que tenemos que seguir perfeccionando. Nosotros, yo decía en aquel entonces, vamos a seguir siendo competitivos en lo que sabemos hacer, que es la parte de agronegocios. Ahora, hay que ir incorporando más y más tecnología para que con esto seamos más productivos y realmente podamos seguir creciendo a lo largo del tiempo. Más ágiles y estar ya prácticamente a la par de lo que hace el mundo. Sí, así mismo. Concretamente. Presidente, una pregunta que sí tenemos que hacerle es, ¿cómo está la expectativa de crecimiento económico actualmente que realiza el Banco Central? ¿Y cuándo se deberían conocer los resultados? Nosotros hacemos una revisión cada tres meses aproximadamente. La última que la hicimos indicaba un crecimiento del 3% para el año 2016. Pero a partir de ahí tuvimos información nueva para el mes de abril y una información preliminar para el mes de mayo, ya en este momento, en el cual vino un crecimiento económico muy fuerte. En el mes de abril, alrededor del 6,6% en términos interanuales. Y eso nos está colocando en primer lugar en una muy buena base como para cumplir el 3% que teníamos previsto. Y a finales del mes de junio veremos cómo vienen los números de junio. Para julio haríamos una revisión. Pero si se sigue manteniendo la solidez que vimos en abril, en mayo, se repite nuevamente en junio, estaríamos en condiciones de revisar inclusive al alza el crecimiento económico para este año. Lo cual es algo extraordinario para una región que básicamente se está contrayendo este año. Claro, o sea, usted nos está dando detalles muy interesantes en relación al comportamiento de nuestra economía. Lo que podría ser que mejoremos la expectativa. Sí, así mismo. Y que inclusive, lo importante también que vemos en los nuevos números es que no es solamente el agro, no es solamente las binacionales, dos sectores que son muy importantes, que se beneficiaron con la lluvia, sino el sector cárnico está con niveles récords de exportaciones, inclusive a pesar de lo que pasa en Rusia, en Brasil o en Chile, que son grandes mercados, se encontraron nuevos mercados. El régimen de maquila sigue creciendo a pesar de lo que está ocurriendo en Brasil, que es el principal mercado, inclusive en este mes tenemos casi un 20% de crecimiento interanual de las exportaciones de maquila con relación al año pasado. Entonces, es un crecimiento mucho más diversificado, lo cual se va a ver reflejado también en mayor empleo y en mayor beneficio a la población. Es mucho más sostenible de lo que se creía inicialmente. ¿Y hay una expectativa de crecimiento, aparte de lo que ya se tiene, presidente, en números? No, tengo el número exacto porque no nos gusta ir lanzando cada rato el número, pero a principios de julio, mediados de julio, estaríamos en condiciones nosotros de dar un nuevo número con respecto al crecimiento para este año 2016, pero los indicadores iniciales podrían decir que podríamos tener unas buenas noticias ahí. Sí, Paraguay es un oasis en ese sentido. Es un oasis realmente, lógicamente, nos gustaría a nosotros que ser 6, 7, 8 o 9%, pero uno tiene mucho condicionamiento con relación a lo que pasa en la región. Imagínense que Brasil nuevamente va a tener una contracción este año, Argentina una contracción y la mayor parte de la región con crecimiento de menos del 2%. No podemos nosotros pretender que nos vaya exageradamente bien cuando a la región le va mal. Entonces, el número que venga no va a ser suficiente, no va a ser el que queremos todo, pero es extraordinario con relación a lo que está pasando en toda la región y en el mundo. Según la expectativa, presidente, ¿cuáles son los sectores que más están creciendo a criterio de la banca central? Mira, del último número, y fue un número muy fuerte, el sector construcción está creciendo alrededor del 10% este año. Nuevamente, las horas públicas, algunas horas privadas que están viendo, ese sector es un sector muy bueno, de hecho fue el sector que creó mucho empleo a finales del año 2015, esperemos que en el primer trimestre también sea uno de los sectores que más empleo ha creado. Y lo que es bueno es que ahora que ha salido la cuestión del APP, o la cuestión del aeropuerto, ahora que ha salido esto de la 5074, que es la ruta 9, y los otros proyectos APP como la ruta 2 y 7, hay una base para el crecimiento de este sector muy interesante para el año 2017 ya. Entonces, tenemos muy buenas perspectivas ya para este sector, no solo este año, sino también para el año 2017. O sea, que podríamos decir que en el 2017 podríamos tener el despegue. Esperemos que se normalice, mira, yo creo que vamos a terminar de despegar también cuando la región empiece a despegar. Brasil, increíblemente, a pesar de los números malos que vienen, esos números son menos malos de lo que era anteriormente, inclusive un proxy que ellos tienen del crecimiento del producto que lo hace el Banco Central de Brasil, ya indicó un pequeño, muy marginal, pero ya fue positivo crecimiento en el mes de abril. Entonces, esa es una situación muy diferente a lo que teníamos hace unos meses atrás, donde Brasil no paraba de caer. Ahora, finalmente, pareciera ser que por lo menos se ha estabilizado y a partir de ahí, con el crecimiento de Brasil, podemos tener buenas noticias, inclusive para toda la parte de frontera, que es una parte significativa de la población paraguaya. ¿Podemos hablar de una reactivación del sector económico, comercial, bursátil en la zona de frontera, Ciudad del Este, que es tan esperado hace tiempo? Por lo menos no tenemos noticias peores, tenemos una estabilidad. Va a tardar en despegar totalmente la economía brasileña, pero con esos indicadores, con la reciente apreciación del real, es decir, el tipo de cambio se ha fortalecido allá, están poniendo condicionantes que van a hacer que eventualmente se empiecen a recuperar ese comercio de frontera. La estabilidad lograda del Banco Central en relación a la moneda norteamericana, y está bastante estable en los últimos meses y con pequeñas intervenciones de la Banca Central. ¿Cómo ustedes van viendo la evolución? La verdad es que básicamente dependemos, en ese caso, mucho de lo que da la Reserva Federal de Estados Unidos. Ellos fueron postergando lo que se llama la normalización de su política monetaria, es decir, el ajuste de las tasas, y eso ha dado un cierto respiro a las condiciones del tipo de cambio acá en nuestro país. También ha sido un año bastante bueno en términos de soja. Se van a tener un cultivo, una cosecha récord, básicamente, entre la cosecha normal y lo que tenemos ahora de safriña, lo cual ha ayudado también a un influjo de capital importante en términos de dólares, y eso estabilizó mucho la moneda. Estamos viviendo un momento bastante alegre en materia de situación macroeconómica. Esto genera una expectativa incluso del sector inversor. Nos mira muy bien desde Europa, nos mira muy bien desde España, los Estados Unidos, capitales que se están erradicando, viene estrela próximamente a Hernandario. O sea, hay un ambiente de desarrollo económico que genera confianza del sector inversor extranjero en el Paraguay. Sí, absolutamente. Es lo que sentimos cada vez que vamos afuera. La verdad que primero no iríamos afuera y participar de todos estos foros en donde no nos vamos a mirar, no vamos a contar la historia del Paraguay, y eso es un cambio, digamos, de percepción de lo que es nuestro país en términos de políticas económicas, inclusive en este caso, en términos de políticas de transparencia. No es un trabajo de un solo gobierno, esa es la gran ventaja que tiene este país. Ya es una historia que comenzó allá por el año 2003, y el mantenimiento de las cosas de manera ordenada en la macro permite que Paraguay sea atractivo en este momento para las inversiones. Presidente, estas dos calificadoras internacionales que nos han dado muy buen sentido, estabilidad también, ¿cómo ve usted, presidente? Yo creo que ha sido una noticia excelente. Si uno mira realmente lo que ocurre, te puedo nombrar tres países. Chile, Perú y Paraguay son los tres únicos países acá en Sudamérica que tienen una perspectiva estable de su economía de acuerdo a las tres principales calificadoras de riesgo. Es un gran mérito que nosotros estemos jugando al mismo nivel que Chile, Perú, en cuestión de calificación de riesgo soberano, realmente es un gran mérito, porque la mayor parte de las otras economías, o sea, todo el resto de la región, tiene una perspectiva negativa, es decir, las condiciones macroeconómicas no son muy buenas para el resto de la región, y nosotros nos mantenemos estables. Eso yo creo que es mérito del país. Y felicitaciones, presidente, en ese sentido. No, felicitaciones. A los siete millones de paraguayos, realmente, porque nosotros estamos solamente coyunturalmente ahí, pero todos los siete millones hacemos el país. Una última consulta, ya para ir cerrando y agradecerle por su presencia aquí en Paraguay Noticias. ¿Se viene el incremento del salario mínimo legal también, de acuerdo a los detalles que se vienen dando? Mira, nosotros tenemos una, digamos, una actuación prácticamente pasiva ahí. Únicamente damos cuánto subió la tasa de inflación desde el último reajuste. Creo que está alrededor del 7, casi 8%, un poco más. Depende de la inflación, pero el compromiso del Banco Central no es que no querramos el ajuste del salario mínimo. Nuestro compromiso es asegurar de que no haya inflación. No queremos ser como otros países en la región, que podrían tener ajustes más rápidos, pero sería nefasto tener una inflación más elevada. Muchísimas gracias, presidente, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable, un privilegio contar con el titular de la Banca Central, Carlos Fernández Valdovinos, aquí en Paraguay Noticias. Hacemos una pausa, señor director, por favor, y gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.